Seis días sin recibir tratamiento. La sala de radioterapia del Hospital de Clínicas luce vacías. Las partes clínicas de los pacientes están en el olvido. A la sala de radioterapia llegan el personal de salud de otras áreas y retornan sin éxito. Los pacientes con cáncer ya saben que no hay atención a pesar que las puertas están abiertas. El director del Hospital de Clínicas afirma que no se puede restablecer la atención por falta de especialistas. No tengo médico, pero ya hemos hecho publicaciones en el periódico buscando personal para que trabaje con nosotros. Después ustedes conocen que el personal de radioterapia ha habido conflictos de índole con la fiscalía y demás. Entonces no hay personal. Pero estamos también en este momento contratando, buscando personas para poder resolver todo este problema. La representante de las personas con cáncer señala que son más de 10 pacientes que suspendieron su tratamiento desde el pasado miércoles 23 de mayo. Sin embargo, aclara que la falta de especialistas no se debe por las investigaciones de irregularidades que se inició en esta sala, sino que este problema se vivía siempre. Donde se compromete ante los pacientes y los familiares que se va a contratar al físico médico con título que compruebe que tiene la especialidad. Y también se asegura la contratación de un oncólogo radioterapeuta. Estos son compromisos que se han hecho ya el 23 de abril. O sea, no es por la intervención que no hay especialistas. No ha habido desde más antes. Los pacientes dicen que seguirán viniendo a esta sala cada día para tener suerte si se restablece la atención. Nada, pues ayer igual estábamos esperando. No hay nada, pues quien atenta aquí. Hoy día va a ser, mañana va a ser, ya todo el día veníamos y quien no hay, no hay atención. Va a ver, va a ver, así nomás no hay, pues ni un doctor vacío está. Al mismo tiempo, se pide a la Gobernación de La Paz hacer las transferencias a otros departamentos si no existe la capacidad de resolver el problema en el hospital de clínicas. Compran servicios si no tienen la capacidad de poder manejar esto. O que compren en Santa Cruz. En Santa Cruz hay el acelerador lineal, hay profesionales allí trabajando. Entonces, que compren los servicios si no tienen la capacidad de manejar esto. O que compren los servicios si no tienen la capacidad de manejar esto. O que compren los servicios si no tienen la capacidad de manejar esto.